Bien, y bien, y bien, mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagicBlogTK. Ya nos han publicado gran parte de la información de la próxima colección de Magic que sale, ahora os lo voy a decir, tranquilos, y se llama Pyrexia All Will Be One. Diréis, bueno, ¿y por qué no me lo dices en español? Pues sencillamente porque el artículo este no lo han publicado en castellano, todavía no lo han publicado en castellano y quería hacer el vídeo ya, así que lo vamos a leer en inglés y traduciendo todo lo que sea necesario. Y diréis, bueno, ¿y por qué no usas el Google Translate? Pues porque, no sé cómo lo han hecho, pero la página web está bloqueada y si intentas traducirla en Google, te vuelve a saltar en inglés, o sea que no me digáis qué es lo que pasa aquí. Bueno, por cierto, si queréis estarme una mano y si queréis ayudarme, os invito a que descarguéis Raid Shadow Legends, tenéis el enlace debajo del vídeo en la descripción. Es un juegazo, llevo ya años jugándolo, es un RPG excepcional, con más de 400 personajes, divertido, variado, original, muy dinámico, en el cual podéis hacer miles de cosas distintas. Como digo, debajo del vídeo en la descripción, enlace para que lo descarguéis y me apoyaréis un montón. Tenéis que alcanzar el nivel 15, momento en el cual recibiréis una recompensa especial para haberlo descargado con mi enlace y además os dejo un par de códigos extras para que os den otras recompensas extras. Bueno, vamos a hablar del tema de Pirexia, All Will Be One. Nombre en español, pues todavía no lo sé, será todo o será uno, supongo, ¿no? Pero vamos a hablar de lo más importante. Hay cositas muy chulas, artísticamente la colección es absolutamente espectacular, o sea, me encanta esta colección a nivel artístico, como podéis verlas. O sea, todo lo que es rollo Pirexia. Pirexia son los malos, ¿vale? Bueno, más o menos. Entonces, bueno, obviamente se ve que estos personajes muy buenos no pueden ser, evidentemente, ¿no? A nivel artístico me parece que va a ser una pasada, me parece que va a ser increíble. Y, esto es brutal, nos han confirmado ya que va a haber 10 Planeswalkers. Estos 10. O sea, en pocas colecciones de Magic hay tantísimos Planeswalkers, muy pocas, por no decir ninguna, salvo la Guerra de la Chispa. En esta colección ya tenemos confirmados estos 10 Planeswalkers. Ojo, nuevas versiones, ¿vale? No van a ser las versiones ya conocidas. Estos dibujos son dibujos antiguos de versiones que ya existían previamente, pero van a sacar nuevas versiones. O sea, que van a salir, seguro, tenemos a Jace, tenemos también por aquí a Kaito Shizuki, tenemos a Kaya, tenemos a Koz, tenemos a Luka, Nahiri, Nisa, Tibarkel, tenemos también a Braska y, por supuesto, que no lo habéis viendo del todo, a la Emperatriz Errante. Nuevas versiones de estos 10 Planeswalkers. Creo que aquí van a seguir un poquito, un poquito rollo temática, me recuerda un poco a temática Marvel, ¿no? El universo Marvel, como lo han hecho en los últimos años, que les ha funcionado muy bien y han acertado, andan en la tecla correcta. Y creo que Magic está intentando imitar, copiar eso. Si sale bien, genial. Aquí además nos indican, bueno, estos son los nombres de los 10 Planeswalkers, como digo, van a ser nuevas cartas con nuevos artes, tranquilos. Y, bueno, ¡uy! Ya tenemos spoilers. En este vídeo también os voy a mostrar spoilers. Las primeras nuevas cartas que conocemos de Epirexia All Will Be One. Y tenemos a Jorkadin, First Gold Warden, no voy a traducirlo al español, ni mucho menos no me voy a arriesgar. Por 2 es un 2-2, es humano y es rebelde, criatura legendaria con arrollear. Y siempre que ataca, gana más X, más X hasta el final del turno, donde X es el número de criaturas equipadas que controles. Si tiene fuerza 4, este Jorkadin cuando ataca, además robas una carta. Creo que es una carta interesante para mazos de equipos, pero hace falta que saquen equipos buenos y baratos, porque actualmente no los hay, ¿vale? No tenemos filoascuas ni tenemos cosas de ese estilo. Así que, de momento, este Jorkadin queda a la espera de a ver si sacan algún equipo baratito y eficiente para que merezca la pena jugarlo. Ya os digo yo, que últimamente en los últimos años no ha ocurrido, pero que saquen una carta de este estilo y dices, ojito, ojito, que lo mismo en esta colección van a sacar algún equipo así, bueno, competente, para que esta carta se juegue. Y tenemos también a Koth, Fire of Resistance, nuevo Plainswalker rojo, nuevo Koth. Koth es uno de mis Plainswalkers favoritos, por no decir mi favorito de todos. Y siempre han sido decentes los Koth, ¿eh? Y en este caso, el Koth que tenemos aquí delante, quizás no sea de los mejores Plainswalkers que hemos visto en la historia de Magic, pero tampoco está mal del todo. Entra con 4 contadores de lealtad, cuesta 4 de mana, y el más 2 te da una montaña y te la pone en mano. Bueno, una montaña de tu mazo, la buscas en tu mazo, una montaña tipo tierra básica, ¿vale? Esa, una tierra básica de tipo montaña, nos la pone en mano y barajamos. Es más 2, más 2 es mucho, ¿de acuerdo? Fijaos que su habilidad definitiva es un menos 7, es decir, en dos turnos tienes 8 contadores de lealtad, haces el menos 7 y el Koth ni siquiera se muere, ¿vale? Para que nos hagamos una idea, es relativamente rápido para conseguir su habilidad definitiva. El menos 3 hace daño a una criatura igual al número de montañas que controlas. Bueno, si estás jugando una monorred, por ejemplo, tienes 4 montañas porque has jugado Koth, bueno, pues por menos 3 haces 4 daños, que es lo habitual en muchos de los Plainswalkers rojos, hacer por menos 3, hacer 4 daños, lo hemos visto en varias ocasiones. Bueno, el caso es que es un Plainswalker que tiene ventaja de cartas con la primera habilidad, que tiene un Removile con la segunda habilidad, no está mal, y la definitiva, si llegamos a ella, que en este Plainswalker en particular es relativamente fácil llegar a la definitiva, obtienes un emblema que dice que siempre que una montaña entra en juego bajo tu control, este emblema hace 4 puntos de daño a cualquier objetivo. Tampoco es una definitiva que gane instantáneamente, porque va a requerir que turno a turno vayas jugando montañas, pero bueno, es un Plainswalker, como digo, que no está mal, tampoco creo que destaque demasiado, algo de juego podrá llegar a haber, esperemos. Al igual que Jorkadín, tampoco me parece la bomba, ojalá llegue a haber juego, porque lo bonito de Magic es que salquen cartas, y que esas cartas se puedan aprovechar, se puedan utilizar, se puedan jugar. Vamos a continuar con un spoiler gordísimo. Esta carta ya está en Magic Arena, se puede jugar en Histórico, se puede jugar en Explorador, pero ahora, por los próximos durante casi 2 años, vamos a poder jugarla también en Standard, Pyrexian Obliterator, Arrasador Pyrexiano. Bueno, precisamente hice un vídeo hace unos poquitos días en el cual hablaba de esta carta. Iban y la reeditan. Qué casualidad, hace 3 o 4 días, no sé si lo habéis visto el vídeo que subí hace 3 o 4 días, hablando de los mejores Pyrexianos de la historia, y entre los mejores Pyrexianos de la historia, de cartas muy antiguas algunas de ellas, puse este Pyrexian Obliterator y su hermano gemelo, que es el negador Pyrexiano, el Pyrexian Negator. Bueno, este es por 4, es un 5-5 arrolla, ríete tú, ríete del Youth Engine, ¿dónde quedó el Youth Engine de Arabian Nights? ¿Dónde quedó? Del año 93, que parecía buenísimo. Pues este es por 4, es un 5-5 que arrolla, y que además, siempre que una fuente hace daño al Pyrexian Obliterator, el controlador de esa fuente tiene que sacrificar esa cantidad de permonentes. O sea, que si el rival te lo bloquea y te hace 3 daños a este Pyrexian Obliterator, tiene que sacrificar 3 permanentes. O si le tiran, no le tiréis una chispa, ¿vale? O sea, obviamente, o sea, un poco de cabeza. No le tiréis un choque, no le hagáis 2 o 3 daños con una chispa, porque vais a tener que sacrificar 2 o 3 permanentes. Es una carta bastante buena, y sí, bueno, efectivamente, como el color negro necesitaba un poquito de ayuda, pues vamos a darle más cartas negras buenas. También el problema de esta carta, para que se juegue... A ver, se va a jugar, se va a jugar. Pero el problema de esta carta, para que se juegue, es que ocupa, en el coste, el mismo hueco que ocuparía, por ejemplo, pues, Seoldred, que es una de las mejores cartas de estándar. Habrá que ver si Seoldred o Pyrexian Obliterator son mejores el uno o el otro, ¿no? Bien, ¿qué más tenemos por aquí? Bueno, pues nos publican esta Elesh Norn. Aquí está la versión alternativa, escrita en Pyrexiano. Esta tipografía tan extraña que veis aquí, o este alfabeto tan extraño que veis aquí, es el alfabeto Pyrexiano, que existe, es real, ¿vale? Y siempre sacan, cuando hay Pyrexiano, siempre sacan versiones promocionales Pyrexianas de este estilo. Bueno, el caso, el Snorn, es muy bruta, ¿eh? Es muy bruta, quiero decir. Y es un panarmonicón. Es por 5, un 4-7. Vigilancia, tiene un coste relativamente bajo para sus habilidades. Yo creo que está bien en cuanto al coste, es legendaria. Y hace que tus permanentes, cuando entran en juego, si tienen alguna habilidad de entrar en juego, se dispara dos veces. Eso es brutal. Pero, si el rival juega algún permanente con habilidad de entrar en juego, no se dispara. Así que es bueno para ti, malo para el rival. Una carta muy interesante. Y veremos, como mínimo, en Memedex. Esta carta va a dar muchísimo juego en Memedex, ¿vale? Porque te haces un mazo. Toda habilidad es de entrar en juego y a correr con el Snorn, ¿no? Interesante, como mínimo. Vale, más spoilers. O sea, como os he dicho, os iba a traer spoilers. Vamos con otro más. Slobat Iron Goblin. Supongo que será Slobat Trasgo de Acero, la traducción. Por 3 es un 3-3. Fijaos qué tipo de criatura. Pyrexiano, Trasgo y Artificiero. Si dice Artificio en español, Artificer. No recuerdo cómo lo traducen en español, Artificer. Bueno, da igual, no importa. Por cierto, no he comentado nada del símbolo de la expansión. El símbolo de la expansión me gusta mucho. Muy, muy elegante. Me gusta mucho. Bueno, lo giras, sacrificas un artefacto y añades una cantidad de mana rojo igual al coste del artefacto sacrificado. El mana solamente lo puedes utilizar para lanzar otros artefactos. Esta carta quizás sea la más floja de las que hemos visto hasta ahora. Porque, a ver, es una carta de coste 3, solamente un 3-3. Y tienes que esperar un turno, girarlo y sacrificar otro artefacto, un artefacto, para que te dé mana igual al coste del artefacto. Entonces, es muy difícil que encuentre un mazo con el cual pueda combar. No es imposible, pero es complicado, ¿no? Que esto llegue a combar o a sacar partido. Porque, además, como digo, tiene muchas limitaciones. El mana solamente lo puedes usar para otros artefactos. O sea, que al final, complicado. Su habilidad solamente se puede usar una vez por turno. Y hay que esperar un turno porque no tiene prisa. Como os decía, cambiando de tercio. El tema del arte de esta colección me parece que es alucinante. O sea, y es innegable. Vale, y creo que este es el último spoiler que vamos a ver en el día de hoy. Blue Sands Twilight. Bueno, vuelven las cartas de este estilo. Supongo que habrá, será un ciclo. Habrá una por cada color, ¿no? De momento conocemos la azul. Es un conjuro que cuesta dos manas azules y X. Ganas el control de una criatura de coste X o menos. Es buenísima esta carta. Esta carta es muy buena. De hecho, seguramente sea la mejor de la que hemos visto hasta ahora. Seguramente sea esta. Porque esta es la típica carta que en un formato como estándar. Ya sabéis que yo siempre, en general, suelo hablar desde el punto de vista de Magic Arena y más particularmente desde el punto de vista de estándar. Porque es lo que la mayor parte de la gente del universo... El universo Magic es gigante. Lo sé. Pero dentro del universo Magic el mayor porcentaje de la gente es jugador de Magic Arena y además de estándar, ¿no? Por eso, ya lo sabéis, pido un poco de comprensión en ese sentido. Intento hablar más para la mayoría que para casos específicos porque además tampoco tengo ni idea de otros casos específicos. No sé si si os jugadores de Commander o si si os jugadores de Vintage o si no habéis tocado nunca Magic Arena ni con un palo. Pues no sé qué deciros, ¿vale? Entonces yo por eso hablo un poco de lo que sé de mi gente de mi gente porque no sé de lo demás. Bueno, como digo, la carta es buena para estándares. La típica que, bueno, por 4 o 5 de maná o 6 incluso de maná... Mira, por 6 de maná robas un Seol Dread. Eh, no está mal tampoco, ¿eh? Bueno, si X es 5 o más, ya serían 7 de maná. Además, creas una copia de la criatura que has robado. Creo que este Blue Sans Twilight es bastante bueno. Y ojito, verde-azul, mazo de rampeo, generar mucho maná y 4 de estas. A ver cómo te ganan. Vale, tenemos aquí la versión Borderless y, bueno, una de las cosas de esta colección como veremos ahora a continuación es la cantidad de versiones, artes alternativos, variantes de cartas que vamos a encontrar infinitas en esta colección. Vale, tenemos por aquí las tierras básicas como decía el arte de esta colección. Yo, o sea, no digo que los dibujantes dibujen mejor para esta colección. Lo que quiero decir es que las decisiones artísticas y el estilo me parecen sublimes, me parecen maravillosos y si Magic tiene un estilo propio yo diría que sería este. El rollo pirexiano, igual que el rollo Mirodin también es muy característico. El rollo Ravnica, por ejemplo, no es tan característico o el rollo Innistrad no lo es. Innistrad la colección, ¿no? del año pasado. O incluso podríamos decir el Drain. El Drain que sale, por cierto, en septiembre de año que viene y sale otra vez una colección del plano del Drain. Ya sabéis que Magic se separa por planos, ¿no? Cada plano tiene su estilo visual. Pues dentro de los estilos visuales de Magic, Ravnica no llama la atención. Innistrad no llama la atención. ¿Por qué? Porque los habéis visto mil veces, en mil tipos de juegos, cómics, películas, novelas, lo que sea, ¿no? Bueno, novelas de escrito, ¿no? En novelas, quiero decir. Porque las novelas no suelen tener dibujitos y si tienen dibujitos no son novelas. O son... Me estoy yendo por las ramas, ya me entendéis. Bueno, pues dentro de lo que tiene Magic, creo que el más característico, el más único y el más especial, digamos que es el rollo pirexiano, más incluso que Mirroring, que por ejemplo también podríamos decir que es bastante peculiar, ¿no? Como podéis ver, bueno, pues un estilo bastante chulo. Con los bosques, yo creo que es siempre con el que más fallan. De todo, siempre la tierra básica, bosque, es la peor. Y la mejor suele ser azul y blanco. Suele ser, yo diría, el orden azul, rojo, suele ser muy buena, en este caso es muy buena, blanco, luego el negro, el negro también suele ser bastante flojo en general, no sé por qué, tonalidades oscuras, será por eso. Y luego por último el bosque, no sé qué pasa con los bosques que siempre los hacen fatal. O siempre me llaman poco, siempre que hay una temática muy especial de tierras básicas y tal, el bosque siempre es la que menos me gusta. No porque no me guste el color verde. Bueno, aquí nos sacan otra vez el símbolo de la expansión, este será el símbolo del lado de la derecha, el símbolo de expansión para Commander, posiblemente en Magic Arena no veréis jamás este símbolo, así que no os preocupéis por él, solamente para Magic físico y datos importantes, datos importantes de fechas importantes para New, bueno, New Pirexia, para Pirexia All Will Be One, quería decir. Vale, ¿cuándo empiezan los spoilers oficiales? Las previews, vale, previews, spoilers oficiales empiezan el 17 de enero, ¿de acuerdo? Esto solamente es un pequeño adelanto lo de hoy, entre el 17 y 25 de enero, a mí no me han dicho nada de que me quieran dar una carta para que la presente, así que posiblemente una vez más no presente ninguna carta porque no me la quieren dar, supongo que es lo normal para un creador de contenido pequeño que es casi irrelevante en la comunidad, pues es lo normal que no le den nada, nunca, jamás, ni le envíen tampoco cosas ni cosas de esas, es lo normal, supongo que hay que ganárselo primero, pues eso, aportando mucho, haciendo algo por la comunidad como yo no hago esas cosas, es normal que no me tengan en cuenta para esas cosas. Luego, ¿qué más tenemos por aquí? Dicen que el 26 de enero, bueno, pues se completará la colección, se podrá ver todas las imágenes, estaría todo presentado y tal, pero el lanzamiento oficial, que es lo que más nos importa en general para nosotros, que lo que está por aquí, aquí está. El lanzamiento oficial en Magic Arena será el 7 de febrero, podréis jugar, podréis jugar, dice aquí, yo entiendo que el 3 de febrero ya habrá presentaciones en tiendas físicas, podréis ir a jugar físicamente a las tiendas, esta presentación de Pyrexia All Will Be One, y este evento de aquí, esto que pone pre-pre-release, o sea, antes de antes del lanzamiento, supongo que será un evento que publicarán en YouTube, o harán en directo en Twitch, un pequeño evento con 3 o 4 personas abriendo los sobres o jugando con las cartas mucho antes que los demás, pero será algo muy puntual. No han dicho nada de que vaya a haber un acceso anticipado, ya sabéis que en muchas colecciones de Magic Arena, de hecho en la mayoría que ha habido de Magic Arena, el día antes del lanzamiento, o dos o tres días antes del lanzamiento, si el lanzamiento es el 7 de febrero, pues yo que sé, el 6 o el 5 de febrero, a los creadores de contenido, mira, esto sí que me lo han dado, pero porque se lo dan absolutamente a todos, no hay ningún creador de contenido al que no den acceso anticipado porque necesitan gente en el acceso anticipado porque si no hay gente no se juegan partidas y si no se juegan partidas no se puede hacer un acceso anticipado. Podemos streamear en Twitch o en YouTube las cartas un día o dos antes del lanzamiento, nos dan unas cuentas completas con todas las cartas, con miles de cartas, miles de comodines, puedes tener lo que quieras digamos dentro de Magic Arena y bueno, pues queda muy... A mí es un evento que me gusta mucho, no han dicho nada todavía, no os puedo decir nada, ¿vale? Así que no os puedo decir nada pero porque no han dicho nada, si hubiesen dicho algo tampoco os lo podría decir pero os digo, os puedo decir que no lo han hecho, ¿vale? O sea que eso sí os lo puedo decir. Todavía no han dicho nada de que vaya a haber un acceso anticipado, espero que sí porque me gusta mucho y creo que es uno de los eventos en el cual los creadores de contenido podemos hacer algo muy especial y muy único y crea mucho hype de cara a la comunidad, yo creo que está guay para todos. Para los que estáis ahí detrás de las cámaras crea mucho hype y para mí parece... A mí me parece muy divertido y muy único el que yo por ejemplo en ese evento como le dan acceso prácticamente a todos los creadores de contenido que haya o jugadores profesionales pero tampoco hay mucha gente al final en ese evento habrá mil personas pongamos como mucho que son muy poquitas personas realmente para un juego online mil personas pero claro entre esas mil personas pues hay jugadores muy famosos o creadores de contenido muy famosos y te toca jugar contra ellos y eso es divertido y a todo el mundo le gusta. Bueno, aquí podéis ver el material sellado esto es para Magic Físico no es para Magic Arena material sellado de las cajas bastante elegante bastante bonito como digo a nivel artístico todo lo que sea Apirexia pues a mí me enamora creo que es de lo más de lo más visualmente atractivo que tiene Magic el rollo Apirexia como os estaba comentando Jumpstart bueno, este tipo de cosas los mazos de Commander aquí debería aparecer una carta pero no aparece porque aún no la han publicado es un spoiler que saldrá en las próximas semanas y por eso aparece en negro ese hueco y por aquí ya básicamente todo lo que vamos a ver pues es tema estético estas tierras básicas que me imagino ¿cómo se llaman esto? ¿dónde está? lo pone aquí debajo vale Complete Edition Oil Slick Raised Oil Basic Land que obviamente es para Magic Físico así que muy bonitas muy espectaculares pero en Magic Arena es posible que las lancen este tipo de cosas luego en Magic Arena las suelen lanzar pero creo que lo bonito de estas tierras no es el dibujo tal sino que es el foil o sea la capa de brillo que tienen en Magic Físico quedarán muy bonitas en Magic Arena pues bueno más normalitas una versión también del Snorn con ese mismo Oil Foil no sé qué Rized Foil Slick Oil Slick Raised Foil porque ya no saben qué inventar para hacer cartas únicas Secret Lair Especial de Epirexia todos estos son productos físicos no van a salir para Magic Arena o si salen tranquilos que no va a ser nada parecido promos del 30 aniversario relacionadas con New Pirexia que son estas de aquí estas son cartas antiguas vale simplemente en celebración del 30 aniversario de Magic en los torneos de tienda como digo es un tema que no conozco no sé y si queréis pausar el vídeo e ir leyéndolo podéis dan estas cartas promocionales para apuntarte a un torneo pues te dan una carta promocional son cartas antiguas como digo Corkhaven Rivendiket Rivendiket lo han puesto en italiano este es un Vindiket este es el Vindiket el Vindiket destruye un permanente versaglio hay que decirlo así si no no estás hablando italiano bueno el caso es que este es el Vindiket vale en español el Vindiket uno de los mejores removas de la historia ¿qué más tenemos por aquí? el Ángel Exaltado Exalted Angel una de mis cartas favoritas de todos los tiempos la disfruté muchísimo en estándar la jugué en el antiguo extendido que es un formato que ya no existe durante mucho tiempo y que además iba de la mano del templo de la diosa falsa Temple of the False God estas formas están muy chulas además me traen muy buenos recuerdos y van a ser para esos torneos de tienda físico y esto en Magic Arena sí que no va a aparecer porque estas cartas ni siquiera existen en Magic Arena creo que ninguna de ellas existe en Magic Arena bueno vale y aquí viene el Booster Fan es decir divertirte abriendo sobres básicamente donde como en otras muchas creaciones previas de Magic en Magic físico están sacando multudeversiones estilos variantes mil cosas lo que os decía tierras básicas espectaculares venga dame 10 de cada una por favor o 20 de cada una para poder meterlas en cualquier mazo preciosas pero es que esto no acaba aquí de hecho la mayor parte del artículo son imágenes de alternativas de cosas las versiones pirexianas de estas tierras preciosas muy bonitas la verdad es que son bastante espectaculares si queréis pausar esto son premios de torneos físicos cartas que van a dar como promoción en ciertos eventos bueno cosas de ese estilo estas que son borderless o sea decir sin borde pero con un dibujo como hecho a bolígrafo o a lápiz incluso podríamos decir estas son más digitalizadas supongo pero esta si parece mucho más hecha con un bolígrafo básicamente bueno borderless manga ah vale esto lo explica todo que más tenemos por aquí muy bonitas todas la verdad es que no tengo ninguna pega con todos estos estilos todos estos dibujos borderless concept creators pretors se dirá supongo más más además hay unas cartas que ya conocemos supongo que habrá más cartas vale están sacando estas tres todo el rato pues porque son las que nos han revelado claro las que no nos han revelado ah bueno estas son de antes vale estas son no me había fijado esta bueno esta si es pero mira no me había fijado no me había fijado en las cartas que eran en cuestión aquí tenemos a Seoldred Gingitaxias Urabrasc y Boringlex ah amigo vale 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 no me había fijado en ese detalle bueno seguimos seguimos no me paran de leer todo esto porque son la mayoría de cosas ya digo para Magic Físico y a Magic Arena pues no nos van a afectar versión pirexiana de El Snorn otra versión otra versión de El Snorn parece de broma parece ridículo sabéis que lo comenté muy por encima aquí en el canal pero sabéis que hace un par de semanas o hace un mes hace un mes salió un artículo bueno salió un artículo sí salió un digamos una valoración pública que hacía Bank of America uno de los bancos más importantes del mundo acerca de la empresa Hasbro que es la propietaria de Magic y criticaban que Magic estaba sobre imprimiendo cartas que se estaban excediendo que hacían tantas cartas que iban a perder todo su valor o que iban a perder una gran parte de su valor o que se estaba creando una burbuja cuando eso te lo dice un Mindundi como yo no significa nada yo llevo diciéndolo dos o tres años aquí en el canal me habéis visto mil veces criticar este tipo de política que sigue Wizards of the Coast bueno Hasbro para ser más exactos que es la que manda que es la que decide estas cosas llevo un par de años o tres diciéndole esto se va a ir a trasteo o sea se estáis cargando este juego y va a ir a mal cuando lo hice un Mindundi como yo pues lógicamente no se le hace ni caso porque yo soy tonto y puedo estar equivocado pero ya hace un mes lo decía Bank of America ¿vale? ¿qué ha hecho Hasbro? ¿qué ha hecho Wizards of the Coast? hicieron una rueda de prensa pública diciendo que no que están equivocados que ellos imprimen lo que hace falta lo que el público demanda es lo que se imprime que no están sobre imprimiendo cartas y vamos a seguir haciéndolo demostración Pyrexia All Will Be One o sea no he visto jamás voy a seguir ya para abajo rápido porque es que si no lo terminamos nunca tal locura de versiones y estilos modificados de las mismas cartas una y otra vez estas son cosas relativas a los universos expandidos cosas de cosas que no afectan a Magic Arena ¿vale? voy a pasarlo rápidamente pero lo que estaba comentando ¿vale? esto este dibujo Coz y esta es la Emperatriz Arante o esta es Elspez creo que es Elspez ¿no? esta es Elspez supongo entonces lo que estaba diciendo la cantidad de esto ya se acabó vale ya hemos visto todo la cantidad de versiones alternativas estilos de cartas variantes sin borde con borde dibujo manga dibujo foil no sé qué no sé cuántos que sacan o sea hace una semana hicieron la rueda de prensa esa diciendo que iban a hacer van a seguir igual que no están sobre imprimiendo que ellos lo tienen todo controlado y sale esto y dices pues sí o sea estaba claro que no ibais a parar de imprimir cosas y de y de sobre imprimir que es lo que estaba criticando Bank of America o bueno yo y otros creadores de contenido no soy el único que está luego y que dice estas cosas hay más gente que también lo viene diciendo ¿qué pasará? pues no sé o sea no lo mismo no pasa nada tampoco y tiene razón Wizards of the Coast y Hasbro y acaba yendo todo súper bien pero puede acabar súper mal también así que bueno nada más ya sabéis debajo del enlace debajo del vídeo os dejo el enlace en la descripción para que descarguéis Rage Shadow Legends si me queréis echar una mano descargarlo y lleguéis a nivel 15 y recibís las recompensas el juego es un juegazo yo la verdad es que cada vez que lo promociono aquí en el canal lo juego durante unos meses después y estoy encantado con ese juego siempre lo disfruto un montón y creo que vosotros también lo vais a disfrutar si no lo conocéis así que nada muchas gracias si queréis ayudarme de una manera mira gratis para vosotros lo podéis hacer de esa manera y estaré eternamente agradecido pero vamos como digo espero que el vídeo os haya gustado muchas cositas nuevas hoy ¿verdad? nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego y 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 Gracias por ver el video.